Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, muchas gracias a Lente Regional por dar a conocer a toda la ciudadanía florenciana y caqueteña de esta actividad, conocida como la segunda feria Espotalento, un camino a la resocialización. Es una actividad que desde el año anterior surgió como iniciativa de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de este Distrito Judicial, de dar a conocer a la ciudadanía el trabajo penitenciario, decirle a la comunidad que efectivamente en nuestros centros de reclusión se está llevando a cabo una verdadera resocialización y de igual manera, pues lograr de una u otra forma que los internos obtengan algún sustento para sus familias y de igual manera en esta época decembrina algún regalo para sus hijos. Por ejemplo, ¿qué tipo de trabajo se podrán ver en esta feria? En esta feria vamos a tener artesanías, vamos a tener pinturas, vamos a tener muestras artísticas y culturales por parte de los internos. Es básicamente lo que hemos querido mostrar, a ejemplo de grandes ferias que se realizan a nivel nacional por parte del Instituto Nacional Penitenciario. Esta surgió como una iniciativa de los jueces de ejecución de penas de este Distrito Penitenciario. ¿Qué importancia tiene precisamente que los internos puedan realizar ese tipo de actividades? Dentro de nuestra legislación penitenciaria está la posibilidad de que el interno cumpla ese proceso de resocialización, dedicarse a una actividad lícita para el momento en que recobren su libertad, puedan obtener el sustento de una manera apropiada para sus familias y así obtener la consecución de unos buenos ingresos y de todas maneras contribuir a la comunidad, que es lo más importante, ser útiles a la comunidad. Bueno, finalmente hagamos la invitación a todos los seguidores del ente regional. Recordemos hora, fecha y lugar para que participen de esta segunda feria. Ok, invitamos a toda la comunidad florenciana y caqueteña a que nos acompañen masivamente a esta segunda feria Espotalento, la cual se va a realizar jueves 12 y viernes 13 de diciembre en las instalaciones del Palacio de Justicia de Florencia, con la participación activa de los establecimientos penitenciarios El Kundu y Las Helicones de la Ciudad de Florencia. Invitar también a toda la comunidad, a los comerciantes, a que conozcan de primera mano el trabajo que realizan en las penitenciarias los internos y de igual manera a toda la comunidad judicial, porque también quiere mostrar un llamado, sensibilizar aún más a los funcionarios judiciales y empleados judiciales de que no sólo se debe emitir una sentencia, sino conocer que después de una sentencia existe un verdadero proceso de resocialización en estas penitenciarias. Bueno, muchísimas gracias. Pues de esta forma se pretende que los internos de las dos cárceles del municipio de Florencia puedan mostrar cómo avanza precisamente este proyecto de resocialización. Con la Cámara de John Freddy Hernández, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para la Interregional Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio exprés. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a CONFACA. CONFACA, con su familia cada día más cerca. Vigilado supersubsidio familiar.